Hoy se casó no solo mi hermana, sino también mi gran compañera y mi mejor amiga, a la que te extrañaré enormemente. Saber la feliz acompañada de tu gran amor que le dijiste y que Dios puso en tu camino para ser tu esposo, me hace muy feliz. Quiero desearles a ti, a Milet, y a mi nuevo hermano Javier, toda la felicidad del mundo. Que Dios sea el que guie su hogar para que les dé sabiduría, paciencia y mucho amor. Javier y a Milet, hoy comienzan a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Y recuerden que en cada momento podrán contar conmigo. Muchas felicidades, los quiero mucho. Javier, ¿entendés? Amén un antico tremendo posible que tengamos fracias y que nadie le hagas las versiones. Sí. Y amar y respetar. Todos los ejes. Y quiero que Dios no lo soñó, no lo soñó, y bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.